El Medjugorje tiene un lugar especial en mi corazón. No hay duda. Y no solo eso, yo creo que no sería la misma persona hoy en día sin haber visitado Medjugorje y haber experimentado esta paz que puedes encontrar ahí. Poco más de un año, el 21 de enero del 2020, falleció mi padre. Y esto fue, sin duda, el momento más difícil de mi vida. Pero yo creo que el Señor me agarró de la mano ese día y me dio un empujón que no les puedo explicar honestamente. Que una paz y una tranquilidad que tengo con mi familia, conmigo mismo y con toda la situación. Que yo sé que no pudo haber sido posible sin Medjugorje y todas las experiencias que he vivido. Les ruego que abran su corazón cuando estén en Medjugorje o si pueden ir a Medjugorje algún día. Que intenten. Y pues no hay ningún lugar como este en el mundo, la verdad. Elée de la Barça Litanos Litanos Gracias por ver el video.